el desarrollo de cualquier país. Un servicio básico para facilitar la vida de las personas y un factor que incide directamente en la competitividad de las empresas. El papel que ocupa la política energética dentro de un país es fundamental para conocer qué futuro económico, social y medioambiental le depara. Además, en Euskadi hay dos factores a tener en cuenta, la alta dependencia energética del exterior y que de la energía que se produce en Euskadi, solo el 7% renovable. Dicho esto, los socialistas creemos en la necesidad de un cambio drástico en la estructura energética, con el objetivo de construir en el horizonte 2050 un sistema energético 100% renovable y con emisiones cero, como marca Europa, que garantice el cuidado medioambiental, la salud pública y la lucha contra el cambio climático. Nosotros lo tenemos claro. Es obligado y urgente una definición de la política energética y, desde luego, mientras tanto, se necesita garantizar el suministro y apostar por elementos de transición en el territorio donde el gas juega su papel. Nos guste más o nos guste menos, el gas juega un papel en la transición energética. Si realmente queremos retirar las centrales de carbón y las nucleares y aumentar de forma sustancial la penetración de energía renovable, el gas puede actuar como energía de transición, contando que en España hay 24.900 megavatios de ciclos combinados. La infraestructura gasista ya existente en nuestro país está consolidada y ofrece la garantía de respaldo para la retirada de las nucleares y el carbón para el año 2025. Se trata de aprovechar la infraestructura ya existente. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Por mucho que se intente lavar la imagen del gas, el gas es un combustible fósil. Eso sí, menos contaminante que otros combustibles de su familia y, por ello, debemos ir sustituyendo y rebajando su peso en la medida que la penetración de las energías renovables lo vaya permitiendo y que se vaya rebajando su consumo a través de la eficiencia energética, como objetivo claro para apostar por una economía neutra en carbón para el año 2050 y libre de combustibles fósiles, tal y como marca la roja de ruta de descarbonización de la Unión Europea y las políticas más avanzadas en materia de transición energética y lucha contra el cambio climático a nivel mundial, en los que, por suerte, ha entrado España gracias al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Y, por eso, el Gobierno vasco estará liderando también una transición energética que tiene, entre otros objetivos, el ahorro y la eficiencia energética, el desarrollo de las energías renovables y el desarrollo de medidas administrativas, regulatorias y económicas de impulso a esa transición energética. Y, desde luego, los socialistas apostamos con claridad por la sostenibilidad energética, apostamos por la transición hacia energías alternativas más limpias en detrimento de las tradicionales y, de este modo, poder reestructurar nuestra economía como país y como consumidores, con la eficiencia y las energías renovables como ejes fundamentales, potenciando una nueva cultura de la energía y del consumo. Y, desde luego, este es nuestro compromiso con la ciudadanía y con el territorio. Gracias.